Bueno, yo lo veo con optimismo, si bien no somos la misma cantidad de senadores que pensábamos que íbamos a aprobar este proyecto, creo que los números están dados, a pesar de que posiblemente sea una votación muy ajustada, pero nos va a dar la posibilidad de sancionar esta emergencia tarifaria y darle tranquilidad a millones de argentinos, por el hecho de frenar el aumento y que cualquier incremento tenga relación con el aumento del salario, que es el criterio más razonable y más justo. Se dice que el 90% de los argentinos quiere que se apruebe este proyecto. En su condición de senadora y visto lo que dijo el presidente como representante del pueblo, ¿cómo lo vive? Yo lo vivo con mucho orgullo porque veo que esto es una sesión histórica, porque además le estamos dando un mensaje muy claro al Fondo Monetario Internacional. Ese Fondo Monetario Internacional que hace unos 25 años aproximadamente, obligó a las autoridades o por lo menos influyó sobre las autoridades para que decreten la privatización de empresas energéticas como Gas del Estado o por ejemplo como Obras Sanitarias o como Hidronor. En ese momento entregamos nuestras empresas del Estado y nuestro patrimonio al capital extranjero. Pasaron 25 años aproximadamente y hoy las ganancias las tienen las grandes empresas. Por eso hacerle pagar al pueblo esa decisión de obedecer órdenes siendo un país soberano, obedecer órdenes del Fondo Monetario Internacional cuando nos ha hecho tanto daño a los argentinos y pensar, compensarlo, metiéndole la mano en el bolsillo otra vez a todos los habitantes de este país nos parece sumamente injusto. ¿Cree que el Presidente intenta deslegitimar al Parlamento cuando con el veto se remitiría nuevamente ese proyecto al Congreso? Y necesita los dos tercios, claro. Sí, por supuesto. Nosotros esperamos que el Presidente no vete este proyecto, que entienda que el sistema republicano de gobierno justamente estipula la división de poderes y hoy el Congreso de la Nación que está conformado por los diputados y los senadores elegidos en elecciones libres y que representamos a nuestros pueblos hemos tomado una decisión y tiene que ser respetada en un sistema democrático el Poder Ejecutivo tiene que respetar las decisiones del Poder Legislativo no puede de ninguna manera tirar por tierra tanto esfuerzo, tanto trabajo que costó primero aunar criterios para la confección de un texto único y luego botarlo en las dos cámaras.